Lo conocen también como el hombre que le cantó al amor, sin poder haberlo encontrado. Y en alguno decías, nunca me casaré, sé muy bien que nunca me voy a casar, porque nací casado. Miles de mujeres se morían por él, pero solo con una tuvo al amor de su vida. Sin embargo... Este hijo es fruto de la única madrugada que se encamó con Lourdes Hornela. En medio de una borrachera, Lourdes fue como un accidente en su vida. Pero, ¿por qué Camilo Sexto no pudo hacer familia y tener más hijos? Es que le encantaba, mira, maquillarme. Le encantaba peinarme. ¿A qué tío le gusta maquillar, peinar, vestir a una tía? Esta es una línea de tiempo más de Camilo Sexto. ¿Qué paradójico resulta vivir así es morir de amor? Y es que el estribillo de su gran éxito esconde algunos de los secretos en torno a la vida de Camilo Sexto. El gran ídolo español de la canción romántica que llegó a vender más de 70 millones de discos en todo el mundo, con una fórmula que siempre dio resultado. Cantarles a los sentimientos más profundos de las relaciones de pareja. Se convirtió en un profesional del ocultamiento. Poco se supo y muchos se conjeturó. Así fue su vida privada, tan secreta que generó decenas de rumores. Sin embargo, cuando se les cuestionó sobre la custodia total de su primer y único hijo, Camilo Blanes, no se quedó callado y respondió con todo. Tengo que estar solo. Usted se hizo cargo de él a un año porque usted quiso. Perdón, a mí se cargo de él desde el primer momento. Camilo Sexto fue un prócer de la poética del corazón que ostenta el récord de permanencia en la cima de los charts de la industria musical. Fue ese el camino que eligió para expresarse como artista. Y quizás para desarrollar desde la música una faceta que le fue algo esquiva. O al menos resultó ser paradójicamente la más misteriosa de su vida. Quizá que haya un amor eterno hacia alguien y ojalá no se me acabe nunca. No hay duda que Camilo alcanzó la gloria entregando su corazón sobre el escenario, pero también en la esfera más íntima donde muchos intentaban sacar provecho. La soledad forjó una barrera que lo atrapó en su propio universo. Al no saber digerir esa fama, acabó convirtiéndose en un esclavo de la misma. Ese es el precio que pagó Camilo. España lo bautizó como el soltero de oro. Es que casi nunca se le conoció a pareja. Él jugaba con ese misterio que acrecentaba su popularidad. En 1971 oficializó un romance con Marcia Bell. Camilo comenzaba a disfrutar de una popularidad importante y ella era una actriz y presentadora de origen argentino que se iba ganando al público español. Fueron la comidilla del momento. Sin embargo, Camilo jamás le perdonó lo que dijo. ¿A qué se refería? Pues Marcia habría insinuado y comentado algunas infidencias con respecto a las inclinaciones sexuales de sexto. Y me dijo a mí, lo que me va es la belleza. O sea que le da lo mismo. Un hombre que una mujer, si es bello y guapo. Pero antes de Marcia, hubo otra mujer. La española Laura Casale, con quien estuvo cuatro años. En ese entonces, Camilo se ganaba la vida pintando cuadros y buscando una oportunidad en la música. Según comentaristas de la prensa Rosa, su relación fue muy turbulenta y sumió a Camilo en una profunda depresión, pues él vivía en casa de la cantante y ella le recordaba que lo mantenía. Eran mujeres cuando bebía, perdían los papeles totalmente. Camilo no pudo más y se tomó un tubo entero de pastillas para dormir. Amor, amar. Amor, amar fue compuesta por Camilo Sexto y la madre de Miguel Bosé, Lucía. Ambos se conocieron en 1971, en un momento decisivo en sus vidas y carreras. Ella ya estaba oficialmente separada del torero Luis Miguel Dominguín, al que había dejado en 1967. Cansada de sus constantes infidelidades y había retomado con ilusión su trabajo como actriz. Por su parte, Camilo Blanes ya había adoptado el apellido artístico Sexto y daba sus primeros pasos como solista tras una etapa al frente del conjunto Pop Los Botines. Su encuentro se dio en un evento donde los artistas y la alta sociedad coincidían. Un buen día, el español tomó uno de sus libros de poemas y vio la letra de Amor, amar. Hizo la canción Amor, amar, que en la letra es de Lucía y la música es de Camilo. Yo voy por las calles con tu nombre Cerrado en el... Él tenía 25 y ella entraba a los 40. Sin embargo, la diferencia de edad no fue un obstáculo para amarse. Él estuvo muy enamorado de Lucía Bosé. Una gran mujer guapa, por dentro, por fuera, de perfil, de donde la mires. También se habló de Blanca Estrada, una joven encantadora y bella que comenzaba a transitar el mundo de la actuación. A pesar de los chismes, la posible pareja negó todo. Eran tiempos donde Camilo prefería mostrarse soltero, casado con sus fanáticas. Estrategias del marketing que protegían. Además, la vida personal de quien fuera uno de los grandes protagonistas del musical Jesucristo Superstar. Rosetta Arbex, la modelo Denise Brown, la puertorriqueña Lizeth Rodríguez, habría sido algunas de las mujeres que compartieron las sábanas del ídolo. No obstante, una de ellas, su corista, hija de un famoso productor de Hollywood, Andrea Bromstone, no fue simplemente flor de un solo día. A pesar que, en sus inicios, negaron algún tipo de relación fuera de lo laboral. Sin embargo, en uno de los últimos documentales que le hicieron en vida al español, Andrea decidió hablar y contar que sí mantuvieron una relación. Incluso Camilo iba a ser padre, pero perdió al niño. Se convirtió en una relación personal. Sin buscarlo, yo me quedé embarazada. Y me caí por una escalera y lo perdí. Fiel a su estilo, Camilo jamás demostró ni contó nada al respecto. Con lo cual, el nombre de Andrea, como el de las otras, son solo parte de un juego casi ficcional. El español jamás pudo convivir con alguien y públicamente ha declarado que el amor eterno es el que tuvo con sus padres. Eterno será mientras yo viva, por ejemplo, de mis padres. A lo físico, a la práctica, no. El amor por ellos fue tanto que llevaba sus anillos matrimoniales en su mano derecha y le cantó a su madre. Le escribió perdóname a su padre y en su primera presentación, luego de varios meses de ausencia por el fallecimiento de este, se quebró por completo. Amo a las mujeres, pero mi vida llena de viajes hace muy complejo poder establecer una rutina familiar. Mi hijo completa mi vida personal. Él es todo. Quizás alguna vez pueda construir una pareja sólida y duradera, pero no sé si eso fue creado para mí. Confesó alguna vez Camilo Sesto cuando decidió retirarse de la música para la crianza de su pequeño. Luego de unos años, volvió y contó que volvería a hacerlo una y mil veces más. Y dejé mi carrera por mi hijo y creo que la dejaría millones de veces más siempre, porque en ese momento era mi mejor éxito, mi mejor aplauso. Lourdes Hornelas, mexicana a más no poder, fue una de esas fans que se cruzan a sus ídolos y van por todo. Tal fue su pasión que se convirtió en la madre de Camilo Blanes, el único hijo del cantante. Según ella, la canción Perdóname no fue escrita para su padre, sino para ella cuando perdieron por decisión de ambos a un primer bebé. Luego del nacimiento de Camilín, como cariñosamente lo llamaban, decidieron vivir juntos y claro, la prensa hizo lo suyo. Sin embargo, esto no duró. Ella terminó por retirarse y el niño estuvo en medio de demandas en las que finalmente Camilo logró tener su custodia. Por él se retiró y por él también regresó a los escenarios, a pesar que algunos no veían con buenos ojos que dejara solo al menor. Sí, pero su hijo está solo. Usted se hizo cargo de él a un año porque usted quiso. Perdóname, hice cargo de él desde el primer momento. Camilo soñaba con un reino más allá de este mundo y tocaba los rincones más ocultos con esta canción. Sin embargo, en los últimos años de vida se aisló hasta de su propio hijo, de lo que más quería, del amor de su vida. Como a toda estrella, aún más a los que ocultan su privacidad le han surgido amores por aquí y por allá, o no recuerdan del romance clandestino que decían tener Camilo con Rocío Durcal y Ángela Carrasco. Nadie puede negar que fue el señor de los misterios. Conocedor de la industria del entretenimiento, entendió que fomentar los rumores sobre su vida privada le sumaba mucho a su carrera estelar. Solo aquella vez que llegó a Barajas con su mujer y su hijo, rompió su regla de oro, desnudó su privacidad como nunca antes lo había hecho y como nunca más lo volvería a hacer. Mujer estuvo, y varias, bellas y exuberantes. Hombres, quizá, a la vieja costumbre, prefirió enfocarse en su carrera pública y dejar los puntos suspensivos con respecto a su privacidad. Así, ganar millones en todo el mundo con esas canciones que hablaban por decisión o por destino de eso que a él le fue esquivo. Espero que te haya gustado esta nota de Camilo Sesto. Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas en línea de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Comienzo mucho. Chao.